muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a mi display número 70 del canal vamos a estar jugando delta room si nuevamente pero ahora con el capítulo número 2 el episodio 2 chapter 2 como querían decirle la verdad este juego bueno tengo que comentarles lo he descargado de steam es la versión que está en este mes y haciendo una demo y está gratis pero la contra de esta versión es que viene en inglés yo lo he conseguido le he conseguido este parche para traducirlo y bueno como sabrán ya he terminado el capítulo 1 de este juego de hecho y arriba lo dice y bueno vamos a estar jugando de una vez el capítulo 2 de delta ron lo voy a estar jugando de manera improvisado y bueno vamos a ver acá me da la opción de elegir el capítulo pero vamos a ir a jugar directamente al capítulo 2 así que bueno sin más vamos a comenzar con delta ron episodio 2 comenzamos what a ver veamos de qué va este juego ajá delta ron chapter 2 porque la risita ok bueno tu habitación fin capítulo capítulo ajá bueno comenzar capítulo 2 con archivo de capítulo 1 no vamos a jugarlo así acá en este nuevo archivo completo no encontrado de hecho al ver los créditos ok bueno si vamos a jugarlo acá en este casillo vamos a darle a no me deja ok o sea tengo continuando directamente acá bueno vamos a darle entonces comenzar no me deja de las otras opciones chris no me deja de pasarlo chris cariño estás despierto claro recuerdan que en el final de delta ron a chris o sea como que un cuchillo se han demoniado chris no no chris te has comido todo el pastel dios jaja se dio la cabeza ok el cuchillo que está en esta bandeja vacía es tuyo verdad oh chris voy a tener que ponerle candado al horno otra vez jajaja en fin date prisa y levántate de la cama es hora de ir a la escuela nuevamente bueno comenzamos otra vez el nuevo historia ok bien ya podemos jugar yo me quedé mirando a la pantalla como un cojudo bueno nada vamos a continuar de hecho este juego no sé si ponerlo como el screen número 70 o continuarlo en el ahí mismo no porque si me parece que si lo voy a jugar así me parece bueno o sea le estaba diciendo me parece no lo voy a continuar de hecho en la misma lista de reproducción la verdad no estoy muy seguro cómo hacerlo pero este bueno no no vamos a dejarlo en 70 como es capítulo 2 a ver vamos a jugarlo a ver bueno nos vamos ok la verdad no sé no estoy muy seguro cómo hacerlo miren porque continuamos todo lo mismo chris por fin has llegado hasta sucia ha llegado antes que tuve jejeje ok no no si vamos a continuarlo de hecho en el mismo lesple porque es lo mismo oye chris si hubiese sabido que ibas a llegar tarde no hubiese venido tan temprano Susy no no le pegues patadas al pupitre por favor jejeje trata el material escolar como tratarías a una persona eh Susy caga a palos a todos literal jejeje y quiere que lo trate como una persona mmm la verdad no sé jejeje está bien la próxima vez apuntaré a los puntos vitales jajajaja que crack jejejeje eso eso no era lo que yo en cualquier caso buenos días clase tenemos muchos temas que tratar hoy primero comenzando comenzaremos leyendo desde la página 142 algún algún voluntario supongo que yo podría leer el ah no te molestes no lee seré yo quien reciba con valentía este golpe de humillación jejeje no es nada de verdad yo puedo ajem página 142 era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos en ocasiones iba bien en ocasiones iba mal momentos eh momentos mediocres momentos inciertos momentos regulares mmm vale mientras escuchas esto tus ojos comienzan automáticamente a cerrarse o sea está muy aburrido todo este tema jejeje que tengas un buen día chicos y por favor recordad vuestros proyectos grupales oh am Chris ya todo bien va todo bien estuviste toda la clase durmiendo no te preocupes no estoy enfadada solo preocupada normalmente solo te duermes al principio bueno buena suerte y descansa esta noche vale ay dios que me he quedado dormido Chris todo este tema del proyecto grupal no te habrá quitado el sueño verdad eh me quito el sueño que eso si sea mi compañera en realidad mi calidad de sueño ha mejorado eh jajajaja vamos a poner esto dices sin contadores con o qué connotaciones negativas Cris, como tu profesora Un límite de los consejos Que puedo darte Pero si te interesa Tengo recomendación Hay un postcard Sobre juegos de FPS O sea, First Passion Shooter Que me gustaría Que me ayuda a dormir ¿No? ¿Está bien? Pues, bueno Nada, continuamos Vale, Susi Pero mira Quien tenemos aquí El zombie de la escuela Parecías un cadáver Mientras dormías en clase ¿Qué te pasa? ¿Te ha costado contar las ovejitas Por la noche? A mí también, Cris Como si pudiera Como si pudiese dormir Después de todo lo de ayer Parece que ha pasado años Desde que me metí En la cama ¿De verdad? ¿Ocurrió todo aquello? Lenzer, Razer ¿Todos ellos seguirán? Mira Tú te has estado preguntando Lo mismo, ¿verdad? ¡Vámonos ya! Ok De acuerdo, Cris Este es el momento De la verdad Todo por lo que hemos Estado esperando Está tras estas puertas Sí Las abrimos Y no hay nada Dentro Nosotros Seguiremos yendo Al cuerno No puedo esperar más Susi ¿Sí? La cara de Susi What's up ¿Qué puñetas Estás haciendo aquí? Esto Perdón por las molestias Pero yo Bueno Yo solo Berly Y yo íbamos Allí a la clase De la biblioteca A investigar un poco Para nuestro proyecto Grupal Y si te parece bien ¿Te gustaría Venir con nosotros? Oh, Cris También lo decía Por ti Quiero decir Es que Estamos ocupados Con Cris Échame un cable ¿Qué le decimos? Pasar rato A solas En el trastero Crimen Vamos a ponerle Eje, ¿no? Ya sabes Vamos a estar Pasando rato A solas En el trastero Solo Dos amigos Tranquilo De tranquileo De tranquileo En el trastero En el trastero De lo normal Tocando fregonas Y tal Oh Bueno Eso suena Esto Que os despertáis Yo Estaré en la biblioteca Bueno Cris Si pudiese traerla Luego Significaría Mucho para mí Ok Vale Espera Cris Que puñetas Ha sido Esa ¿Por qué no Alguien me inventaría A mí Hacer la tarea Con ella Tiene Tiene ganas De morir ¿Acaso Quiere suspender? Espera un segundo Espera Espera un segundo Cris ¿Te has fijado En lo nerviosa Que estaba? Estaba Estaba hasta Enrojada Y todo Cris No creerás Que ella Es ¿Conoce Nuestras identidades Secretas? Ya sabes Todo de rayos Del mundo oscuro Maldita sea Tenemos que ser Más discretos Cris Esto Nos afecta Tanto a ti Como a mí ¿Sabes? En fin Ya hemos esperado Suficiente ¿No? Vamos allá Ok Nuevamente Se cambia de colores Que grande Que cracks Bueno chicos Comenzamos con la historia Es el momento De continuar Con esta trama Tan oscura Ok Estamos en el castillo Nuevamente Ya estamos aquí Ay Mira Que está este personaje Ay ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida Pero lo he mencionado En un nombre Escrito en el último video De Delta De un parte nueve Final Cris Susi Ha pasado Tanto tiempo Yo ya ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Un día Oh Eso no es Mucho ¿Verdad? Es que Como nunca antes Había tenido amigos Nunca he tenido Que esperar tanto Para verlos de nuevo Bueno Bueno Supongo que tendremos Tenemos que intentar No matarte No matarte De soleá Asriel Se llama Este personaje No me salía el nombre Asriel Se llama Seguro que Lenzer También se muere Por vernos ¿Verdad? Pues no No se ve por ningún lado Lenzer Oye Espera un segundo ¿Dónde está Lenzer? Mira para todos lados ¿Dónde están todos? No te preocupes Susi Los verás En un momento Espera un poco ¿Vale? Vale Oye Espero Que esto No sea Algún tipo De broma Ni nada parecido Cris Tengo que pedirte algo Necesito Que vuelvas Al mundo Luminoso Y que vayas A la clase Abandonada Al este Del trastero Al este Del trastero Creo que el este Es el lado izquierdo Creo Cuando llegues Recoge todo lo que esté En el suelo Y tráelo hasta aquí ¿Puedes? Vale Tengo que regresar Entonces Ah ok Dale Vamos de nuevo Para arriba Entonces Será El mundo peligroso Creo que es por acá Vamos a ver No No me dejaba La puerta está cerrada Vale Entonces Será para este lado Ok Listo No sé Que me había pedido Ah Has recogido Todos los trastos Del suelo Ah vale Lol Y los has convertido En una gigantesca Bola polvorienta Vale Nos llevamos Todos Entonces Ok Volvemos Ahí estamos Se ha hecho todo Polvito Vale Vale Oye Chris Entonces ¿Dónde están? Ahí caen Todos Dos Ahí está Lenzer Ah Volvió Lenzer Adivinad ¿Quién está de vuelta? Payasos Lenzer Chocan los cinco Oye Chris No sé qué has hecho Pero Toma ya Todos están aquí Vale Vale Pero Eh ¿Qué le ha pasado Al Castillo de Lenzer? Pues parece que lo ha reformado ¿No? Ha sido Obliterado What? ¿Qué? Jejeje Así es Cuando Chris selló la fuente Ese mundo oscuro Desapareció Y Se ha convertido De nuevo En una clase normal Entonces ¿Dónde va a vivir Lenzer ahora? No te preocupes Susi Eh Conquistaremos El Castillo de Renzer Y Lo haremos Nuestro Castillo de Renzer Jeje Chris Según vayas trayendo Habitantes Del mundo oscuro El poder De nuestra fuente Irá Transformando Esta villa Más y más De ahora en adelante Los enemigos A los que Mostremos piedad Serán reclutados En nuestra villa Así que sigamos Mostrando piedad A los enemigos ¿De acuerdo? De cualquier forma ¿Por qué no vamos A echar un vistazo? Podemos dirigirnos Al norte Hacia el castillo Tengo una sorpresa Especial Para vosotros Ja 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 No No si yo me sorprendo Antes yo mismo El último De llegar Es un fresco Y fragante nuevo Jejeje Ok Vamos Chris ¿Vas a dejar Que nos gane? Ok Vamos Pues bueno Aquí estamos Primer punto De guardado De este juego La villa castillo Ha transformado Gracias al poder De la amistad Te sientes Lleno de poder De la arquitectura Basada En amistad Bueno Guardamos acá Vale Entonces Guardamos acá Archivo vacío Nivel guardado Continuamos ahí Nivel 2 Bueno A ver Leiter ¿Qué me dices? Esto ¿Te estabas Echando una carrera? Si Es que Quiero hacerle el nuevo Vale O bueno Es un manual ¿Quieres leer algo? Controles Reclutas Almacén No Vamos a ver El tema de reclutas Si muestras piedad O apaciguas Si muestras piedad O apaciguas A suficientes enemigos Del mismo tipo Serán reclutados Las reclutas Aparecerán En la villa Me pregunto ¿Qué pasará Si los reclutas A todos? Puedes mirar Tu progreso De reclutas En los puentes De guardado Los jefes No cuentan Vale Quiero mirar Un momento El otro tema Es el manual El almacén Podrás acceder Al almacén Desde los puntos De guardados Cuando no tengas Espacio Los objetos Que encuentren Serán enviados Al almacén Siéntate libre De meter dentro Lo que creas Que no va a usar Ok Eh Bueno Ah mira Acá está Este Este pendejo Ah No sabés Que No sabés Transplantado Vuestra villa Castillo Y es verdaderamente Un magnificente Villa del castillo Más bien Aquí hay algo Que brilla Por su ausencia ¿Podrías Quizás Traer Un gobernador Malvado O algo similar Al calibre? No entiendo Nada Pero bueno Eh bueno Acá tenemos Dos caminos Tenemos izquierda Y derecha Vamos a ver Ya estamos acá Vamos a mirar Mira acá es donde Hemos comenzado La primera parte Del juego En el capítulo 1 Oh Es una villa Maravillosa De verdad Gracias Pero ¿Por qué Estoy aquí Solo? Haciendo un poco De De Autoreflexión Supongo Sé que Has sido Bastante Cobarde Así que Quería decirte Que Bueno Aún siendo Aún sigo Siéndolo Por mis cartas No puedo aguantar La sociedad Por ahora Viviré En la cima De este riesgo Cuando esté listo Para volver a juntarme Con la sociedad Volveré Gracias Gracias Por este maravilloso Gar No lo voy a usar What the fuck Bueno Acá ya no puedo Hay un agujero En la pared No hay nada Dentro Vale No podemos Hacer nada Acá Bueno Bueno Continuamos Supongo que Por el lado derecho Entonces Veamos Dale Acá fue Donde tuvimos El muñeco De entrenamiento De hecho Hasta acá Vamos a mirar Este Señor Society Ha sido Verdad Recuerdo Que pensaba Que esto Iba a suceder La culpa No es tuya Él Ha sido Bueno Él a su El a su debido Momento Volverá Bueno Y esto es El muñeco De entrenamiento Parece que La ropa Está Morrisqueada ¿Quieres probarla? Vamos a ver Vamos a ver Que dice Que se le ponemos Así Acercas tu boca A la mejilla Del maniquí Chris Chris No te molestes Sabes No te molestes Sabe a A rayos Y Susi Vale ¿Será que tenemos Que ir por acá? Por acá Habíamos ido A la puerta Mira Acá está El pendejo Este Me gusta Estar así No se lo digas A nadie Vale Y bueno Esta es la gran puerta Parece estar cerrada Puede que jamás Se vuelva a abrir Claro Esta es la puerta Del mundo oscuro Bueno No sé realmente Que tengo que hacer Acá exactamente Bueno Vamos a mirar Un poco más Ah Por acá puedo ir Bueno Acá puedo entrar Ah es una tienda De momento No me interesa La tienda Eh Si si Me asusté Mi gato Empezó Este lugar Ay dios Este A ver Quiero mirar Un poquito más Esto que es Parece un Boliche Esto Wow Vivimos en un dojo Me Me hace querer luchar Podemos irnos a dormir O bueno Es una cama Para tres personas O para una persona Con tres cabezas Ya Ahora que me dice Este Por fin Un dojo Para personas Con formas normales Me entrenaré Para el Para el torneo Vale El torneo Ayuda Esto parece Como una recepción A ver Soy el maestro Batalla Pregúntame Sobre batallas Esquivar Ojeros Hillbox De momento Nada Bueno Si tengo que venir Acá En algún momento Lo haré Pero de momento Como que no me No me sirve Café A ver Que es esto Bueno Mamá 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 Quería dirigir La pastelería Pero Ya hay alguien Trabajando aquí Una cafetería Que sirve pasteles Que desgracia Que clase De humilización Será la siguiente Ver reclutas Premio A ver Ver reclutas Ah Sin creer Entré Va Esperate Volver Esto quería ver Osea Los reclutas Son Rudin Heity Faunan Ravik Bloxer G G Sauri Rudin Ranger Y Heity Jefe Bueno Vamos a salir Acá Esto es Una rocola Verdad La gramola Está rota Parece Que nunca Podrás Encontrar Una Que funcione Vale Y por lo visto Acá no hay nada Que hacer Realmente Bueno No estoy muy seguro Que tengo que hacer Pero de momento Como que no encuentro nada Acá está el Lancer Dale Ojo Soy el Chef Lancer Prueba mis deliciosas Galletas formadas de mano Son gratis Pero por Un precio ¿Cuál es el precio? Cero dólares Tomar galletas Dale Y ahora Os declaro Galleta y mujer Como que galleta mujer Galleta Lancer Ha sido añadido A objeto Vale Una galleta Lancer Bueno Y no hay nada más Que hacer acá Realmente Que tengo que hacer Que tengo que hacer Ah ¿Podré ir por acá? Si Ok Mira tú Acá están estos Hay más personajes Acá Veamos Da un poco de miedo Mudarse A un sitio nuevo Pero al ser una pelota No hay nada Que me haga Dar Un bote Excepto Un rebote Bueno Este Príncipe Príncipe Ha sido Yo me encargaré De mantener Tu sombrero Afilado Vale Ahí está El sombrerito Bueno Tengo que venir Por acá Parece Mira Acá está La fuente Solo quería Presumir De tu ¿Cómo? Solo quería Presumir De tu Cazaplón ¿Eh? Cazaplón No 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 Lo que os quiero enseñar Está en el piso de arriba Va El piso de arriba Tenemos Acá esta entrada Y tenemos esta otra Y una en el medio Vamos a ver por acá primero Dale Parece que esto es puro relleno Ah Mira Acá está El pare De lenzer Ah Los Lights Mal ¿Habéis venido A humillarme? Toma ya Vamos a ver Oh sí Chúpate esa viejo Oye ¿Por qué tienes una de esas cosas De agua gigante? Celosa ¿Verdad? Pues Observa con envidia Insensatos Observa Cómo succiono Esta bombilla Gigante Para Hamster Ni carajo Blu Blu Eh Sentir la desesperación Ah No importa Vale Eso fue medio raro Y sigue hablando Por cierto Es mi hijo feliz Como si te importara Lo ibas a tirar Desde lo más alto De tu castillo Ah Veo que tus prejuicios Hicieron mi farol Muy efectivo Además Incluso si Lo hubiese lanzado Él simplemente hubiese Rebotado Mi hijo es Una pequeña bolita Redondita Rebotona Ah Que mono La conversación Se ha terminado Ok Bueno Estas cosas Estaban como que prisioneros Bueno Este era el jefe Uno de los jefes Que hemos enfrentado En el capítulo 1 Está protegiendo La prisión Con violencia Vale Aún así sigo dudando Si este video Ponerlo Como parte 1 O sea Va a ser parte 1 De hecho Pero no estoy seguro Todavía si ponerlo Como nuevo Este como 70 O como continuación De 69 La verdad no estoy muy seguro Como hacerlo Ya veré Ahora cuando lo suba Esto Tenga una Tengo una sorpresa Para vosotros 2 Que os he hecho Que os he hecho Habitaciones En el castillo Claro Una para cada uno Habitaciones Para que podáis quedar Cuando queráis Ah Me haría feliz Que este lugar Pudiese ser como Un segundo hogar Para vosotros En lugar del que podáis ir Sin importar Lo que esté pasando Fuera Bueno Vamos a echar un vistazo Bueno Vamos a entrar Primero a la habitación De Chris Ay mira que bonito Bueno Y acá puedo dormir O que es tu cama Es increíblemente suave Como si durmieses En un sueño Bueno Pero esto es puro relleno Porque no creo Que pueda dormir acá Un armario lleno De distintos tipos de ropa Podrías llevar lo que quisieses Bueno Pero tampoco me lo puedo poner Bueno Esta es la habitación De Chris Muy bonito Vamos a ver La de Esta es la de Reisha Tiene una corona Que ya Reisha Quise decir Susi Y Susi Esta es tu habitación Ah Intentaré Hacerla A tu gusto Pero Puedes cambiar Lo que quieras Espero no te guste Espero que te guste De corazón Te puso a mirarla toda Mi propia habitación Eh Esto Supongo que está guay Una habitación Para mi sola ¿Cuánto tiempo Te ha llevado a hacer esto? Bueno Desde que Nos vimos Por última vez Yo ¿Por qué le pegas? Es todo un caso ¿Lo sabías? Creo que le gusta Chris Te da envidia Mi habitación Molona Mira Chris Pues está bonita No lo voy a negar Bueno Y esta será La habitación De Lancer ¿Por qué ha sonado eso? Ya está acá Lancer Lancer No te vas a creer Lo que me mola Mi habitación Una habitación Que mola Tanto Como tú Quiero verla Seguiré Cavando agujeros Hasta que alcance Tu habitación Ah Tienes puertas ¿Sabes? ¿Una puerta? Era ¿Eres la pera? Como que eres la pera Has ido con todo Has ido con todo No entiendo nada ¿Y esto? ¿Por qué está tapado? Oye Razer ¿Qué hay ahí arriba? Ah Solo más habitaciones Que estoy renovando Entonces Tu habitación Está ahí arriba Sí Pero aún esto Me falta Quiero quitarle el polvo Ya Como si Necesita Como si necesitásemos Como si necesitásemos Como que Como que No entiendo Ver tu colección De grafitas Pues bueno Son las habitaciones Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¿Sentías libres De explorar la villa Hasta que Queráis salir? Ah Como si fuésemos Como si fuésemos A salir ahora ¿Verdad, Chris? Bueno Y se supone Que la siguiente habitación Bueno Esto es la fuente ¿No? ¿Verdad? Oh Casi se me olvida Aquí es donde cocino ¿Puedes cocinar todo En un caldero De bruja gigante? Claro Cocinar Es un caldero Cocinar en un caldero Es muy conveniente Tener, Chris Susi Una tarta Salió volando La tarta Toma Se la comió Ah El glaseo Está un poco Espeso Era para Compartir Ah ¿Erais libre De hacer una Intercepción? Vale Bueno Y acá Esta entrada No puedo La puerta Está cerrada Pues No me da Mucho Mucho camino Como para seguir ¿No? Como que no veo Bueno ¿Saben qué? Voy a guardar La partida Y voy a dejar Esto acá Porque la verdad No estoy muy seguro Que tengo que hacer exactamente Pero ya tengo Media hora En mi video Ya Así que Esto ya lo voy a estar Dejando acá Y vamos a continuar En el siguiente video La Villa Castillo Ha sido transformado Gracias al poder De la amistad Te sientes lleno De poder Y de arquitectura Basada en la amistad Bueno Guardar partida Archivo guardado Y listo Chicos Dejo acá Esta primera parte Del capítulo Número 2 De Delta Room Y si Lo vamos a estar Continuando Creo yo Como Todavía Como el Lesplay Número 69 Lo voy a estar Dejando En la misma Descripción Que diga Lista de reproducción La verdad No estoy muy seguro Todavía Pero probablemente Lo haga así Lo voy a estar Continuando En la misma Lista de reproducción Como mi Lesplay Número 69 A este juego Porque es Básicamente Lo mismo No cambia En absolutamente Nada Solamente Es el capítulo 2 Pero De todas Maneras Aún no estoy Muy seguro Cómo hacerlo Díganme en los comentarios Como quien Que lo haga Si lo dejamos Como lesplay Número 70 O lo continuamos En el 69 La verdad No estoy muy seguro Ni yo Así que bueno Nada Dejo acá Esta primera parte Del capítulo 12 De Delta Room Y lo vamos A estar Continuando En el siguiente Lesplay Chicos Lesplay Quiero decir En el próximo Video Chicos Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Para recibir Todas las notificaciones De cada video Nuevo Que subo en el canal Y recuerden Que en la descripción De cada video Siempre tienen Todos los enlaces De mis redes sociales Tanto en mi twitter Mi discord Y mi steam Si ustedes me quieren agregar Y si me conmigo Si ustedes lo desean Ahora si Yo me voy despidiendo Y nos estaremos viendo En la parte Número 2 Del capítulo De Delta Room Chao chicos Un abrazo ante a todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adios